Mamá, eso pasó por la maquinita. Sí. Mira, mami, eso también pasó por la maquinita. Sí, y ahora soy como un percherito en el que todo cabe. La maquinita son las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery, las más seguras porque somos la clínica número uno de toda la nación. Vamos a meter la abuelita con la maquinita. Llama ya, 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636 ¡Gracias!